Mira, yo no tengo gripe, yo es lo que tengo está. Mira, yo no tengo gripe, yo es lo que tengo está. Mazucamba, Mazucamba, llegan los tigres en la vela de la ganga. Mazucamba, Mazucamba, llegan los tigres en la vela de la ganga. Mazucamba, Mazucamba, llegan los tigres en la verdadera ganga Mazucamba, Mazucamba, llegan los tigres en la verdadera ganga El hombre